Me piden que hable de ti, y yo lo digo cantando Pueblito de San Bernardo, que estás al sur de Santiago Encierra tus cuatro puntas, con gloriosas banderas Al norte tu infantería, al sur con la maestranza Al este está el Cerro Negro, y al otro lado está el Chiena Soy feliz, haberme guiado aquí Yo soy un San Bernardino, que está orgulloso de ti Yo soy un San Bernardino, que está orgulloso de ti Con pena de mujer, representando a la comuna de San Bernardo Comuna que lo nombró ciudadano ilustre Comuna donde estudió, comuna donde participó En diferentes actividades, nunca abandonando ni dejando de lado Lo que fue su esencia, su niñez, su juventud Don Patricio, si me pudiese escuchar Represento a otra tienda política Pero abrió las puertas de su casa esta alcaldesa Cuando dudaba, cuando tenía que tomar decisiones Pude escuchar en su voz el consejo del padre El consejo del político sano El consejo del hombre de bien No necesité escribir palabras Solo decir, aquí estamos los folcloristas Aquí estamos los representantes del Chiena Aquí estamos los representantes de la maestranza Aquí estamos los que queremos a la familia Elwin Tan cercana a todos nosotros Simplemente decir que en esta mujer alcaldesa Dejó una tremenda huella Un gran maestro Un hombre transversal de verdad Simplemente desearle a la familia Que logren aquietar las penas Sentirse orgullosísimo Como me siento orgullosa yo como alcaldesa De estar aquí, de tener el honor De despedir a este gran chileno Al hombre de la conciliación Al hombre de la reconstrucción de las almas Don Patricio Elwin, descansa en paz Al hombre de la reconstrucción de las almas Un señor